Entonces tenemos aquí el ejercicio que hemos empezado al principio, con unas viguetas de madera de 160 milímetros, es decir, 16 centímetros de canto y 11 de base, una cada 40 centímetros en una vivienda. La madera va a ser C24, la clase de servicio es interior, por lo tanto 1, la luz de las viguetas 4 metros, son viguetas bien apoyadas, por lo tanto el momento es QL2 partido por 8 y la flecha 5 QL4 dividido por 364I, el peso propio es 0,5 kilómetros de metro cuadrado, el de las cargas permanentes es 1,5, la sobrecarga de uso va a ser 2, como es su vivienda pues abrimos los coeficientes de simultaneidad y el límite de integridad lo vamos a colocar en el partido de 400, los cabiques son ordinarios o no sé, corresponde a este, y la resistencia al fuego debe ser de 30 minutos. Con esto nos piden, primero comprobar, bueno, no es que nos lo piden, cualquier vigueta hay que comprobarlo todo, las principales comprobaciones que tenemos que hacer van a ser las del estado límite último, son las de detección laboral emergencial, las del estado límite de servicio, que va a ser la flecha, y la situación de incendio, que va a ser, adiós, estado límite último en situación acción. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí es más o menos sencillo porque las, bueno, aún así, no sé si se lo resultó así, yo creo que sí, aún así la variable podría ser, nos podría ser favorable porque es de duración media este supermercado. Dificilmente lo va a ser, difícilmente lo va a ser favorable, teniendo en cuenta que es más de la mitad de la carga, o es la mitad de la carga. El estado límite último más de la mitad porque el coeficiente de seguridad es más alto. Pero bueno, el día que lo hacemos lo vamos a hacer bien. Por lo tanto, uno, estado límite último de esta mitad. Las situaciones de diseño para esto van a ser, en este caso, dos. Esto es fácil. Y es, las situaciones de diseño se definen, por ejemplo, cuando hay una variable principal y el resto de variables no son principales. Pero en este caso, solo hay una variable, por lo tanto, esa variable vamos a considerar que no es, que no es, bueno, no vamos a considerar nada. Esa variable es la variable principal y no hay otras variables que no sean principales. Por lo tanto, solo hay una hipótesis por eso. Pero resulta, si os acordáis, como la variable es la duración media, eso incrementa las tensiones de la madera. Por el caso uno. Eso hace que la madera aguante más. Por lo tanto, a lo mejor, no va a ser el caso, pero a lo mejor, en otros casos, sin sobrecarga de uso, esta podría ser variable, sin sobrecarga de uso, como la madera tiene peores características, a lo mejor, tenemos la situación pique. Como no lo sabemos, vamos a considerar las dos, aunque en este caso, es de escándalo que no va a pasar nada. Pero vamos allá. Imaginemos que vamos a llamar la carga del estado límite último 1 y la carga del estado límite último 2. Yo no sé dónde voy. Es fácil, ¿no? Pues a lo mejor... Ahora estoy dónde, ¿qué va a hacer? Voy a establecer cuál es la carga para esta viga de 4 metros. ¿De acuerdo? Esto pasa una viga de 4 metros. Que va a tener un momento que va a ser QL2 partido por 8 y va a tener un cortante que va a ser QL partido por 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí, no? ¿O no? ¿Sí? ¿Vale? Pero esta Q, ¿qué va a ser? Esta Q va a ser, en un caso, 1,35, que es el coeficiente de seguridad de las permanentes, por las permanentes, que son 2 kNm2, estos son el peso del producto más la carga permanente, ¿Vale? ¿Vale? Que también da 2. ¿Vale? Ajá. Más 1,5, la sobre carga de uso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 5,7. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Está bien saber que no puede ser. Te he dado cuenta, ¿eh? Porque mira, esto, 2 por 1,5 son 3. Y 2 por 1,5 son casi 3. Por lo tanto, no puede dar 4. 3 más casi 3, no da 4. Claro. ¿Vale? Y la otra, que no lo sabemos, es 1,35 por 2 kNm2, y nada más. ¿Vale? Que esta da... 2,7. Ah, 2,7. 1,7. Sí, sí. Está bien, está bien. A mí mismo. Si a vosotros nos importa y os digo la coma, nos tiene que ser un punto. ¿Vale? El... Pues estas son las dos. ¿Por qué diferencio dos? Pero ahí... Cada una de estas viene asociada... a su casum bot. Para esta, que solo tengo carga permanente... ¿De acuerdo? Mi casum bot es 0,6. Para esta, casum bot es 0,6. Cuidado porque esto no afecta la carga. Afecta las propiedades de la madera. Y para esta, que tengo una sobrecarga de uso de duración media, tengo 0,8. Para arriba, casum bot es 0,8. ¿De acuerdo? No. No. El casum bot sirve. Porque nosotros ahora vamos a comprobar que, para el momento, comprobaremos que la tensión que me da por el momento, el valor de cálculo, tiene que ser menor o igual que la resistencia a valor de cálculo, de mínimo. Entrar el cortante, la tensión que me va a dar el cortante en valor de cálculo, tiene que ser menor o igual que la resistencia a cortante en valor de cálculo. Y cada uno de estos valores, fmd, tengo muy poca pizarra, ahora tengo que borrar un montón. Pero si quieres... Bueno... Ya, pues que como tengo ahí... La información. La información es un poco... El... Bien. Ahora que sabemos cuánto vale Q para cada uno, podemos aplicar... Ya digo, es descámbalo, no va a pasar. Aquí la carga es más del doble y esto varía solo del 33%. No parece que va a haber un problema. Pero bueno, si voy a levantar y así lo hacemos... Entonces, primero, para la carga 1. Carga... Hemos dicho que son 5,7 kN cada metro por año. Para estos 5,7 kN cada metro cuadrado, os molesto la luz, pero... Mejor, porque si no lo podéis... Es que... Si no tenéis ni apagar, carga. Tengo una... Tengo una diapositiva que se llama negro. Entonces, ¡pam! Te pongo un poquito de negro, es como... No sé un gato. 5,6 kN cada metro cuadrado. Entonces, el momento de cálculo, como esta carga es de cálculo, porque ya está mayorada, ¿está claro? Ya, y tengo puesto 1,35 y 1,5. Por lo tanto, es un valor mayorado. Eh... Va a ser los 5,7 kN... Perdón, no es metro cuadrado ahora, es por... Ah, bueno, hay que multiplicar... Esto es por metro cuadrado. Por metro lineal, va a ser 5,7 por 0,4... Porque la distancia entre el I pasa es 0,4, ¿sí? Y eso me da... 2,28... 22... 28... 28... 28... 2,28 kN cada metro. Por lo tanto, el momento de cálculo va a ser... 2,28... Que es la carga... 2,28 kN cada metro. Por la luz al cuadrado, que son 4 kN al cuadrado, se leen ahora... Partido por... 4 puntos de corte, es el doble de este. 4,56, ¿correcto? KN. Ese es el momento. La tensión... Producida por este momento, y el valor de cálculo, va a ser el momento partido del módulo resistente. Recordad que el módulo resistente... Lo voy a capturar aquí... Va a ser... Va a ser por la altura del cuadrado partido de 2,6. ¿Entonces mi gráfico es 0,4? Cada vida tiene... Hay una vida cada 40 centímetros. Por lo tanto, la carga por metro lineal son 40 centímetros de carga. Ahí está. Esas son metros cuadrados. Es 4... No digo eso. Estas son 4... Estas son... 1... Ponerle al cuadrado. En el momento vale. Ponerle al cuadrado partido por 8. Y el es 8. Ah, me diga la vida. No, me diga la vida. Sí o sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo suficiente seguridad de cargas permanentes. No, no, no. Valdas cosas, eh. No queda la vida. Está toda la vida. Ya no reconoce. Está toda la vida. No es. El módulo resistente, si lo voy a hacer en milímetros, no es mi habilidad preferida, pero bueno, va a ser 110 por 4, tal, por 160 al cuadrado, dividiendo 6. Y estos son milímetros amplios. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 469.333. 469.333. ¿Y más que esto? ¿Sí? Sí. ¿Esto está en milímetros ya? ¿Milímetros amplios? No puede ser, ¿no? 10, 10, 10 son mil... Sí, puede ser. Vale, pues nos imaginamos que es este, yo lo doy por bueno y luego lo comprobamos. Entonces, el momento, ahora lo vamos a hacer en las nuevas subidades, no lo vamos a complicar. Como las tensiones en el cuadro técnico y en el europodio están en newtons en millímetro cuadrado, pues, mejor no lo hacemos así. Esto quiere decir que el momento es 4,56 por un millón y así lo tengo en newtons en milímetro, ¿Vale? ¿Vale? Dividido por el módulo resistente que hemos dicho que son 469.333,33 milímetros alto. Todas las mismas unidades, por lo tanto, la tensión que viene al momento es... 9.72. 9.72 newtons en milímetro cuadrado. Primer número. ¿Vale? Es decir, la tensión, tanto de tracción como de compresión máxima, en una vila de madera como esa, para el estado límite último, en que se combinan a la vez las cargas permanentes que existidas. La sobrecarga de uso da 9,72 newtons cada millímetro cuadrado, que son 97 kilos cada centímetro cuadrado, que son 972 toneladas un mes cuadrado. ¿Vale? Esta es la tensión. ¿Y cuánto aguanta la madera? Nuestra madera. Nuestra madera va a aguantar, como dice aquí, el valor de carga de FMD va a ser... K sub mod, por el valor característico, dividido por el coeficiente segundo. ¿Y por...? Por el coeficiente que lo suben. Por los coeficientes que lo suben, por aquí, que había tres. No, no, eso era para el fuego. Ah, pero... Cuidado. No, no. Eran... Eran estos tres. Por la K sub H, la K sub H era la... Para el canto, dependiendo del canto de la vida y del material. Ahora nos los miramos. ¿Eh? El caso volumen solo era para tracciones perpetuarias válidas. No es el caso. Y el factor C sub H, de carga compartida, sí es el caso. Este es el caso en que tenemos varias viñetas, una lado y otra, y por lo tanto se puede aplicar el coeficiente de sistema. Este sabemos que vale 1,1. Vamos a ver cuál más sabemos. El coeficiente de seguridad de la madera, y vamos a buscar que el caso mod, para este primer caso, vale 0,8. ¿Verdad? ¿Es 0,8? No. O sea, el primer caso de arriba es 0,8. Sí. Si ese es 0,8. ¿Era así? Sí. Sí. Sí, estoy en el de arriba. 0,8, sí. Es el que tiene todas las cargas, por lo tanto esto es para dormir. 0,8. El FMK también lo sé, porque precisamente la flexión de la madera es la que queda definida en su nombre. El nombre de la madera, la clase resistente de la madera, F24, precisamente lo que me da es la resistencia característica flexión de la madera. Por lo tanto es que también lo sé. 24 newtons cada milímetro cuadrado. Y ahora el que nos es el caso Pache y el coeficiente de seguridad de la madera. Vamos a buscarlo. El 0,8, casi un mod. La fórmula dice que cualquier propiedad en valor de cálculo de la madera vale la propiedad en valor característico dividido por el coeficiente de seguridad multiplicado por el coeficiente modificado. Bien. El coeficiente de seguridad vale 1,30 para madera maciza y 1,25 para laminada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? C24 es maciza o laminada. ¿Lo expliqué yo esto? Quizás sí, quizás no. En las propiedades de la madera, las maderas C son coníferas. Las maderas D son laminadas, son frondosas, todas ellas cerradas. Las maderas GL son madera laminada, homogénea si llevan una H detrás o combinadas si llevan una C detrás. Acordados, las combinadas eran aquellas que tenían lápilas más resistentes en los extremos y en el centro menos resistentes. ¿Vale? Y las homogéneas son todas de la misma categoría de madera. ¿Vale? Por lo tanto, si estamos en una C24, estamos en una madera aserrada de coníferas. Eso quiere decir más bien de tino. Bueno, hay muchas coníferas, ¿de acuerdo? Y si es frondosa, pues, madre mía, creo. Es como un número que hay que equivocarnos o otro. Y el caso MOT era este. El caso MOT dependía de la clase de servicio, que nos han dicho que era 1, y de la carga más corta. En este caso, la carga más corta es la permanente, porque no cuento variante. Por lo tanto, carga permanente. El caso MOT de los 6. En el que estoy analizando ahora, donde está la permanente más la variable, la que manda es la variable. En nuestro caso es media, por lo tanto, 0. ¿De acuerdo? Bien. Y aparte de estos elementos, hay unos modificadores que dependen del canto, del volumen, y de si tenemos un sistema de vigas una a la otra. La del sistema, ya lo hemos visto, lo tenemos. Eso nos multiplica por 1,1. La del volumen solo se aplica a maderas laminadas para tracción perpendicular. Nada que nos importe ahora. Y el caso Pache para madera aserrada. Esto solo se aplica a la de flexión, pero es el caso de la de tracción. Por lo tanto, constante no. Pero aquí sí. La flexión sí. Si nosotros tenemos una madera que sea mayor de 10 y 40 milimetros, en nuestro caso Pache es 1. Por lo tanto, este, en nuestro caso, no nos afecta. Por lo tanto, ahora los tenemos todos. Este es 1 y este es 1,2. Y ahora vamos allá. Alejandro, que tienes calculadora por ahí. Venga, 0,8 por 24 y por 1,1 dividido 1 por 3. 16.25. 16.25. 16.25. Newton por milímetro. Por lo tanto, esta acumulación se cumple. Una de 8.400. Tenemos la primera. Comprobamos a este. Esta es la primera acumulación. La primera vigueta para el primer estado al límite. Esta se cumple. Milímetros, no, al cuadrado. ¿Qué, perdona? Newton por milímetros cuadrados. Sí, claro. Esta es una gran tensión. Es la capacidad del material. Pero no lo comparo. Lo comparo la tensión que realmente tengo, que son 9.72, con la capacidad, la mía no, la madera, la capacidad de la madera, para resistir flexión. Que es 16.25. ¿Sí? Por lo tanto tenemos una cantidad mayor que la tensión que tenemos. Recordad. Esto nos puede ser útil sacar el índice de aprovechamiento, no aquí, pero luego dosera. El índice de aprovechamiento, la flexión en este caso, va a ser lo que tengo, luego que tengo 72, en este caso, newtons cada milímetro cuadrado, cuando en realidad soporto 16,25 newtons por milímetro cuadrado. Esto no me lo pide nadie, pero luego os va a ser muy bien, ¿vale? Luego es mañana, ¿eh? 0.60. ¿0.6? Sí. Vale, eso significa que exijo a la madera el 60% de su capacidad. Si yo uso newtons 72 y mi capacidad son 16,25, estoy en el 60%. Si tuviera otra flexión en otro sentido, podría calcular el índice de aprovechamiento en otro sentido, para luego saber cuál es el aprovechamiento global. ¿Pero es que la compro medio de los dos? Se suma, se suma. Ah, bueno, sí. Es lógico. No, no, se suma. Mira, mi espalda puede aguantar 50 kilos de peso, por ejemplo. Entonces aguanto un bidón o una bañera con agua que pesa 20 kilos. ¿Vale? Es una bañera, es un poquito, pero bueno, 20 kilos. ¿De acuerdo? Entonces eso es un aprovechamiento del 40%. ¿De acuerdo? Y ahora, imagínate que dentro de la bañera metemos algo que pesa 20 kilos más. Eso es un aprovechamiento del 40% también. Por lo tanto, el aprovechamiento de la bañera es el 40% por la bañera y el 40% por lo que hemos metido dentro. Por lo tanto, 40% por el 40% y el 80% por lo que hemos metido dentro. Las flexiones combinadas y disimétricas o antisimétricas, como lo llamáis vosotros, como lo llamáis, disimétricas o asimétricas. De hecho, de todo menos nada. También, en esa parte dicen disimétricas, disimétricas, asimétricas. Bien, en cualquier caso, los esfuerzos exigen la misma figura. Es decir, si yo tengo una flexión, una fuerza así, que produce una flexión que me tracciona el cordón de abajo, ese cordón de abajo está traccionado por esta forma. Si ahora tengo, a la vez, una flexión en este sentido, que me tracciona todos los elementos que están aquí. Todos los elementos de esta cara están traccionados. Y con la gente que estoy aprovechando, estos en el 30%, y los de abajo un 60%. 30 y 60. Evidentemente, no todos los puntos, pero desde la esquina, es hasta el 90%. Exacto. ¿Sí? Por lo tanto, estás aprovechando el 90% de la fibra de la esquina. ¿Se entiende? ¿Sí? El contacto. Bueno, claro, se acaban sumando. Las tensiones normales de tracción o compresión, momento X y momento X, se suman. En algún punto se suman todas. Entonces, tú puedes comprobar, para el peor punto, evidentemente, si uno aprovecha el 60%, otro el 20%, y otro el 40%, tiene su 120%. Por tanto, mal. Exacto. Es el índice de aprovechamiento global. Al final, las fórmulas, todas aquellas fórmulas de acero hacían lo mismo, ¿eh? Entonces, aquellas fórmulas de acero que decían n sub d partido por n sub rd, por el así, por no sé qué, más el coeficiente de momentos, por todo aquello, al final te sacabas el coeficiente de aprovechamiento por axial, el coeficiente de aprovechamiento por momento X y el coeficiente de aprovechamiento por momento Y. Y como eso, en algún punto del perfil, se produce al mismo tiempo, tú sumas todo y ves si realmente aquello te funciona, ¿eh? Si superas el tiempo. ¿Entiendes, eh? Bueno. Primera comprobación. Hay que comprobar el portal. ¿Dónde le pongo? ¿Lo borro esto? ¿Sí? Sí. Pues sí. 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 Vamos a copiar el portal. ¿Cómo? ¿Esto? ¿Esto? Pues sí. 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 Vamos a copiar el portal. es la carga por la luz partido por 8 es decir, la carga total la mitad para cada lado para la total Q por L para cada lado eso quiere decir que si tengo 2,28 pues van a ser por la vez 4,40 no, 56 456 kilos para cada lado la tensión de cálculo acortante para una viga como lo hemos visto y ya no hace falta que la vuelva a mirar va a ser 1,5 veces el valor del cortante 4,560 lintons para tenerlo en las mismas unidades partido por la base efectiva que hemos dicho que era 0,67 por la base real y por el cambio 160 lintons ¿ok? ahora que lleváis todo este rato copiando os digo que este ejercicio lo vamos a colgar en el yestad igualmente está bien que lo copiéis que sea para eso da 0,58 0,58 no, yo sé, número 1 o 9 58 0,58 vale ir esto parpadea ¿verdad que sí? a veces o me parece a mí pasa cada día o qué la computadora parpadea no, sí, siempre la fatiga el coeficiente de fatiga del proyecto si es menor de las ahora es menor de las 9 fatiga igual a 0 si la hora es mayor de las 9 fatiga igual a 1,7 ¿dónde estaba? aquí vamos a buscar ahora el valor para el cortante estamos en la C24 ahí cortante cortante valor característico cortante para la C24 4 ¿vale? son newtons y newtons por lo tanto el valor está bien de cálculo cortante pase otra vez la K sub mod 0,8 por el valor característico 4 newtons milímetros cuadrados dividido por el coeficiente de seguridad de este tipo de madera que era 1,3 por el K sub 6 lo vamos a utilizar creo que lo puse el decenciano 1.1 si y la que no a ver la norma no lo pone entonces es aquello que dices bueno tengo un libro que me dice para cortante lo tanto lo puse ¿de acuerdo? está dudoso la norma no pone pone este paráfoto este paráfoto como lo pone que lo dice en qué se aplica el K sub 6 y el K sub 7 y el K sub 7 no se aplica igualmente porque el K sub 7 aunque tuviéramos un K sub 8 aquí no se aplica por lo tanto esto me da por 0,8 por 4 2.71 2.71 Newton por milímetro y el coeficiente de aprovechamiento el coeficiente de aprovechamiento no es tan útil porque esto solo se suma a las torsiones y como supongo que sabéis y si no sabéis os explico ahora todas las normas sin extinción dicen que en el capítulo de torsiones lo primero que dicen es si usted puede diseñar una estructura que no tenga torsiones haga y si es absolutamente imprescindible que haya torsiones calcúlelas así el primer párrafo siempre es así ¿de dónde es el 4? que es el de la tabla importante el que hemos buscado es el valor de la resistencia importante ahora yo comparo mi 0,58 yo comparo mi 0,58 que me salió aquí con la resistencia que tengo por lo tanto la capacidad de mi madera se puede coger de 2,71 2,71 N a cortante y tenemos 0,58 es una capacidad relativamente alta es una capacidad relativamente alta el hormigón tiene capacidades de 1,1 la madera coge más pero es que claro lo mejor es un elemento con un material que no coge tracciones y la madera sí esto es muy importante porque la capacidad cortante en el fondo cuando uno solo tiene cortante ¿habéis hecho el círculo de humor ya que estamos cuando solo hay cortante el círculo de humor es este tensión nula cortante positivo tensión nula cortante negativo eso quiere decir que en el círculo de humor a 45 grados que es el giro de 90 partido por 2 nuestra sección está trabajando a compresión en un sentido y a tracción en el otro por lo tanto hay tracciones cuando solo tenemos cortante eso quiere decir que claro que si nuestra sección soporta tracciones muy pequeñas como es el caso del hormigón los cortantes que aguanta son muy pequeños y si nuestro material aguanta tracciones relativamente grandes pues se justifica si hay una madera que tiene 24 con todos estos coeficientes como va a aguantar más cortante que lo que pues si porque también tiene capacidad de tracción ah no que no hay torsión pues porque en principio las cargas que hay son las que ya te he dicho si no hay ninguna o sea las cargas que tú defines son las que te producen los esfuerzos si tú no tienes un momento que te torsé en la vida pues no hay momento que te torsé en la vida en principio si no diseñas mal entre comillas no va a haber torsiones pero claro hay veces que no te queda mal en medio una de las peores que he tenido que calcular fue para el mercado de la boquería pero era en la cero porque resulta que era así ¿conocéis el mercado de la boquería? sí claro pues el mercado de la boquería cuando yo empezaba en estructuras calculamos todo aquello de que cuelga por ahí con Jesús Jiménez y el resulta que el mercado las paradas una de las cosas que quieren es que este señor que está vendiendo fruta aquí quiere tener la esquina limpia quiere tener la esquina limpia y poder vender estando él aquí eso significa que el muro que soporta la parada está ahí atrás ¿de acuerdo? y todo esto está en vuelo entonces esto además a la gente lo que le gusta es colgarle aquí los plátanos las no sé qué todo claro esto implica que por ejemplo si este señor tiene una parada y le da por colgar todo de cosas en el techo aquí y aquí nada esta viga rota hacia allá y hay que coger estas torsiones bueno pues el video que tuvimos que hacer aquí con por cada una de las paradas para coger por aquí con otro tubo y ir a hacer un cimiento en el suelo que pesara suficiente como para compensar el momento torsor y no se girara la parada entera fue tremendo además esto podían colgarlos aquí los podían colgar aquí los podían colgar ahí y este tubo pues salió un tubo que para colgar cuatro plátanos salió un tubo así claro cuando se sabe claro y entonces dices bueno ahora que lo he calculado ya entiendo porque la norma dice por favor poco que pueda no y ya ni y ya ni os explico si en lugar de un tubo colocas un perfil el perfil abierto ya sabéis que la torsión se aguanta prácticamente nada prácticamente nada como lo que haces es las torsiones se confundan torsiones tangenciales perimetrales si lo que tenemos es un perfil abierto una I o una U por ejemplo una U claro aquí el canto para las torsiones tangenciales es ridículo con lo cual aquí se produce un giro tremendo más o menos más o menos así desde gira es un alaveo de la sección de hecho de hecho el ahora no me acordaré pero la sección rectangular torsionada se acaba deformando de una manera parecida a esta y es tal lío como se deforma que en principio hay que hacerlo con tablas para salir con la retención tangencial máxima aunque más o menos para esta sí que sirve una especie de tabla que da no sé qué valor por aquí a lo mejor no se podría llegar a hacer entonces es como complejo el comportamiento de torsión y cuando los percibes son malos pues los malos tienen mal comportamiento de torsión porque está pobre ¿qué hay que hacer por esa torsión? pues claro todos los puentes cajones que les gustan dando sesiones de caminos tienen torsiones pues claro si tienes un puente así te tiene el pilar aquí y aquí puede haber camiones haciendo caravana apuntalada y aquí porque en este lado había un accidente y en este no pues ya está tienes aquí una torsión tremenda del cajón ¿no? que hay que coger por lo tanto las hay pero en principio las normas nos dicen que mejor no las son bueno si no hay pues no se cuentan una pregunta en 2.61 minutos por milímetro cuadrado es la tensión tangencial es la capacidad de esa madera frente a esfuerzos constantes en valor de cabo si entiendes una las entiendes todas si no entiendes una es que no entiendes ninguna este cuadro te narices en este cuadro este cuadro te da la capacidad de una madera venga va si no me vas a preguntarlo está bien pones ya no sé no sé ese te da la capacidad de una madera dada a una cosa resistente a un esfuerzo que estoy comprobando cortante cortante y aquí me da el valor característico de esa resistencia ¿qué madera tengo? ¿324? pues me da 4 4 newtons milímetros cuadrados voy a poner ¿vale? valor característico de resistencia a cortante valor característico de resistencia a cortante para madera c24 4 y este 2,5 que analices es es el valor característico de la resistencia a compresión perpendicular en madera c24 o en madera c24 el ketón ¿de acuerdo? según la comprobación que tú estás haciendo tienes una resistencia u otra por ejemplo antes hemos comprobado la flexión pues la flexión es el primero f sub mk para c24 24 para cada uno de estos valores ¿de acuerdo? propiedades mecánicas de la madera influyen todas estas cosas igual calidad contenido de humedad duración de la carga tamaño de la pieza y carga compartida veamos cómo aquí la calidad de la madera aquí te dice que el valor de cálculo va a ser el K sub mod y la propiedad dividido el coeficiente de seguridad el coeficiente de seguridad ya cambia con el ritmo de madera otra vez el K sub mod es este cambia con la clase de servicio es decir con la humedad y con la relación de la carga ya tienes dos más de las que influían y depende de la madera influye el canto influye el volumen o influye la carga compartida y punto y ya acabo el capítulo ahí porque acabo porque la siguiente página ya dice pues ya estoy ¿vale? y ahora a partir de ahí cuando comparo si tengo tracción me miro cuál es la tensión de cálculo que tengo tracción y la comparo con la resistencia de cálculo a tracción si tengo compresión miro la tensión de cálculo a compresión y la comparo con la resistencia de cálculo a compresión si tengo flexión miro la tensión de cálculo a flexión y la comparo con la resistencia de cálculo a flexión y si tengo cortante me miro la tensión de cálculo a cortante y la comparo con la resistencia de cálculo a cortante y entonces hay que saber cómo calcular cada una la tensión de cálculo para un axial sea de tracción o de compresión es el axial partido por el área. La tensión de cálculo para un momento es el momento partido por el modelo resistente. Y la tensión de cálculo tangencial para un cortante, sí, esto es el cuarto cálculo, la tensión de tangencial para un cortante, es el momento estático partido la base y por la energía. ¿De acuerdo? Que este de aquí para las secciones rectangulares, que es 80% o 90% de los casos que tenemos en madera, ese es 1,5 veces el cortante partido del área por 0,66. Porque nos han dicho antes que había que poner flores así. ¿Vale? Y este de aquí sirve para todo, al final. Pero, claro, el hormigón es un fastidio porque el hormigón no es un material elástico, no es un material homogéneo. Por ejemplo, el modelo resistente no sirve y todo esto no nos sirve. Hay que calcularlo con todas aquellas fórmulas que tiene en cuenta que es un material compuesto y que es un poco más... ¿Vale? ¿Sí? ¿De qué? No, 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 no. La torsión te puede... Si tú tienes un... Si tú tienes cortante, lo que generas es cortante y rasante. Deslizamiento en dos sentidos. Pero no torsionas la pieza. La torsión es cuando aparecen momentos que giran respecto al eje longitudinal de la pieza. Si no hay momento respecto al eje longitudinal, no. Ahora, si hay esos momentos, eso te produce tensiones tangenciales también en este sentido, que se compensan con las del otro lado. ¿Sí? Y esas son tensiones tangenciales que se pueden sumar a las del cortante. ¿Sí? Es decir, las tensiones tangenciales en una sección son producidas por cortante en X, en Y y por momentos presores. Ya se ve, ¿no? Tal como te lo digo yo, ahora no. ¿Qué produce? Fuerzas o tensiones tangenciales entre mis dos manos. Estas son las dos caras de la sección. Cortante en un sentido, cortante en el otro sentido y momento torsion. Estas tres producen momentos tangenciales. ¿Qué produce? Compresión y tracción. Evidentemente el axial, momento X y momento Y. ¿De acuerdo? Entonces, se pueden sumar las tensiones que se producen. Claro, vectorialmente. Estas son más fáciles porque los vectores van todos para el mismo lado. O se suman o se restan.